Hola gente de YouTube, hoy les voy a enseñar como hacer un hard reset en nuestro celular marca ZT, modelo es el Z798BL este teléfono es americano, es de la compañía Trackphone para hacer un borrado general vamos a oprimir el botón de subir volumen y el botón de encendido el cual se encuentra en la parte de arriba una vez que encienda vamos a soltar el botón de encendido sin soltar el botón de subir volumen nos va a aparecer este menú, nos vamos a desplazar a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y con botón de encendido vamos a entrarle y nos bajamos a la segunda a confirmar a la opción Yes y con botón de encendido borramos y comenzará a formatearse una vez terminado nos vamos a desplazar la opción llamada WIPI Cache Partition esto es para borrar los datos de la partición y al igual con botón de encendido lo oprimimos y confirmamos el borrado y al igual se ha borrado aquí solamente oprimos el botón de encendido para reiniciar nuestro móvil listo, de esta forma hacemos el hard reset en este modelo ZT si les ayude en cualquier, en este video tutorial les invito a que se suscriban a mi canal Tutosjejo 2 saludos y hasta la próxima